hasta que lo logró. Zelensky ha estado calibrando al jefe del ejército ucraniano desde las declaraciones de éste sobre el fracaso de la ofensiva. Valery Salushny ganó popularidad al reconocer ante los ucranianos los errores cometidos y los desaciertos del gobierno de Zelensky. El títere ucraniano encontró el motivo para deshacerse de quien se ha convertido en su rival político. Lo culpa de la pérdida de Avdijevka y lo destituye del cargo de jefe del ejército de Ucrania. ¿Por qué Salushny es un rival para Zelensky? ¿Cómo justificará su reemplazo? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En Kiev, los preparativos para la dimisión del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania Valery Salushny y su sustitución por el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa del País, Kirill Budanov, están siendo discutidos. La razón será la pérdida de Avdijevka, que poco a poco va quedando bajo el control de las tropas rusas. Así, el presidente Vladimir Zelensky se librará de su principal rival político, pero perderá la moral del ejército ucraniano, afirman los expertos. Según Stephen Bryan, miembro principal del Centro de Política de Seguridad del Instituto Yorktown, Zelensky tiene la intención de despedir a Salushny después de la pérdida de Avdijevka, un bastión del ejército ucraniano al norte de Donetsk. Afirme el experto que los informes desde el frente muestran que los rusos han avanzado hacia la parte sur de la ciudad, destruyendo numerosas trincheras y fortificaciones, y la operación rusa gana impulso y fuerza a medida que más tropas se unen a la batalla. El estadounidense dice que no tiene ninguna duda de que Rusia tendrá éxito en Avdijevka. El ejército ucraniano no tiene la capacidad de detenerlos. Dice y agrega que, si Ucrania intenta traer fuerzas adicionales para mejorar sus posibilidades, se abrirá a las amenazas rusas en otros lugares a lo largo de la línea de contacto. Stephen Bryan dice que, con este argumento, Salushny será reemplazado por Budanov. Sin embargo, opina el diario Asia Today que Avdijevka, por muy importante que sea, es solo una excusa para Zelensky. Él necesita gente leal a su alrededor a medida que su situación se vuelve cada vez más peligrosa, dice el diario. Comenta el diario asiático que los aliados europeos y estadounidenses que todavía apoyan a Zelensky y le quieren dar lo que necesita en forma de armas y asistencia financiera, están llegando al entendimiento de que Ucrania no podrá resistir la presión militar rusa. El tema de la segura sustitución de Salushny por Budanov, en caso de la caída de Avdijevka, se está discutiendo por una razón. Según compartió con AIF.RU, el presidente de la Junta Directiva de la Organización Oficiales de Rusia, el teniente coronel de reserva Román Shkurlatov. Explica Román que el conflicto político interno entre Zelensky y Salushny está entrando en una nueva fase. Zelensky tiene una tarea política, eliminar a un competidor que ya es mucho más popular que él en Ucrania y que puede ganar si participa en las elecciones presidenciales. Según el experto, la caída de Avdijevka es cuestión de días, pero definitivamente será liberada. Es difícil decir cuánto tiempo llevará, ya que no practicamos tácticas de a cualquier precio, sino que intentamos minimizar las pérdidas de personal militar, pero va a caer, dijo. Por lo tanto, Zelensky tendrá una razón para realizar el cambio. Budanov es la persona más cercana al presidente de Ucrania y forma parte de su círculo, dice Shkurlaktov. Si Budanov reemplaza a Salushny, entonces no veo nada bueno para las Fuerzas Armadas de Ucrania, porque Budanov no es un militar profesional, afirmó. Para Román, la sustitución de Salushny es solo una jugada política, porque quien sería nombrado no entiende absolutamente nada de tácticas, y mucho menos de estrategia. Por eso las Fuerzas Armadas de Ucrania no podrán respirar más tranquilas, evaluó el experto. Tal reorganización conlleva riesgos no solo políticos, sino también militares para Ucrania, subrayó el interlocutor. Salushny es popular entre los oficiales y soldados del ejército ucraniano. Percibirán negativamente, el nombramiento de Budanov expresó. Un cambio de comandante en jefe implicará un cambio descendente de comandantes de diferentes niveles y rangos, lo que no traerá nada bueno en las condiciones que se han desarrollado en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y esto es una pérdida total de iniciativa en todos los frentes. Una transición desprevenida a la defensa. Pero el títere ucraniano antepone sus intereses políticos a la locomotora. No le importa el componente militar. A pesar de que su destino depende directamente de la situación en el frente. Después de todo, alguien debe ser responsable por los fracasos del año 2023, y ese no va a ser Zelensky. Hay graves fracasos militares por los que alguien debe responder. Intentaron señalar con el dedo al desaparecido ministro de defensa Reznikov, pero esto fue solo un paliativo. Alguien debe asumir la responsabilidad por los resultados de la contraofensiva, por lo que ocurrió este verano, otoño e invierno en el frente. Georgi Tuka, exministro del gobierno ucraniano, aclaró que Zelensky llevó especialmente a Budanov a las reuniones en el Foro Económico Mundial en Davos. Allí, supuestamente, se le presentó como el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La presentación de Budanov en Davos obedece a que Ucrania no está dirigida por Zelensky, sino por una estructura de red de servicios de inteligencia estadounidenses y británicos. Puede pedir, suplicar entre lágrimas, permiso para despedir a Salushni, hacer planes, pero la decisión aún se tomará en Washington y Londres. La cuestión es que nombrar a Budanov es una decisión extremadamente extraña, porque es un oficial de servicios especiales. Este es un trabajo completamente diferente. Una cosa es organizar un sabotaje y otra muy distinta, dirigir un ejército. Las actividades de Budanov y Salushni tienen muy poco en común. El nombramiento de un joven y ágil saboteador como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania es completamente ilógico. Los estadounidenses definitivamente pudieran no estar de acuerdo con esto, aunque se aviene perfectamente a los intereses políticos de Zelensky. Salushni está terminando sus días como comandante en jefe del ejército de Ucrania y Budanov es la apuesta de Zelensky. Alguien muy cercano a él que lo apoya y aunque carecen de los conocimientos para dirigir la rama militar al títere ucraniano, le interesa más su futuro político. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande X, Juan José del Castillo, 거나 Prensa locations cada vez que le han hecho es que es muy difíciles de actuar Pisaru. Gracias.